Miren, el Departamento de Investigaciones Criminales de Icrín a la cabeza del Coronel Mato Pérez y el Teniente Coronel Roche acaban de apresar a un guardián que está siendo señalado supuestamente como cómplice de un atraco que se le hizo a un señor cuando atracó a un ciudadano que salía de Marcos Cambio a quien despojaron de más de un millón de pesos. El guardián quiere pedir perdón de la siguiente manera ¿Estas cámaras son tuyas? ¿Tienes la oportunidad de hablar? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pasó que cometí un error del cual estoy muy arrepentido ¿Cuál fue el error que tú cometiste? De participar en un atraco. Espero en Dios que me dé la oportunidad de nunca volverlo a hacer ¿Cómo fue que ocurrió todo? ¿Cómo tú conociste a tus muchachos? Yo lo había visto en el barrio donde yo vivo ¿Qué te dijeron ellos? No, ellos no me dijeron nada, pero me inculcaron pero yo lo que les pido de corazón que estoy más que arrepentido espero en Dios que nunca, espero que primero Dios me mate cuando me pase algo así por la mente otra vez ¿Qué tiempo tú tenías trabajando en Marcos Cambio? Un año y pico Un año y pico Pero cuando ellos llegaron, ¿cómo atracaron ellos a este señor que cambió todo? Esperaron que saliera Esperaron, pero tú hablaste con ellos, tú le dijiste que este señor iba a salir Algo parecido Algo parecido, y entonces ¿dónde están estas personas? No sé decir ¿Cuántas personas participaron en este atraco? Tres, si no me equivoco Tres personas Pero te prometieron algo ellos a ti, te iban a regalar algo Me dieron algo ¿Te dieron algo? Ok, ¿qué tú le dirías ahora mismo? ¿Por qué esta gente confiaba en ti? A tus familiares que saben que tú no eres delincuente, que tú eres un hombre de trabajo Que me perdonen De verdad, yo estoy más que arrepentido ¿Han sido difícil todavía para ti? Sí De angustia, he estado hasta Malo de salud Con eso, después de que pasó eso El viernes en la mañana Próximo a la clínica Santiago Apóstol Próximo al hospital José María Cabral Ibaez Rose Joyería Llegaron unos individuos fuertemente armados Atracaron la joyería Y se llevaron más de dos mochilas Cargadas de prendas preciosas Hablamos con varios testigos Y ellos narran Cómo ocurrieron los hechos ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Señora Pero ¿qué es lo que está? Tú le hagas a ti Tú le tienes miedo a ese coño Es porque está Quiero decir Con la prensa Con la prensa Con la prensa ¿Cómo tú te llames, güey? Punto cultural Un punto cultural Punto cultural ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me han dicho nada todavía ¿Trabajabas aquí? Sí, no me han dicho nada ¿Qué te dijeron cuando te llamaron? No puedo decir nada que hubo un incidente ¿El nombre de él? No sé todavía nada ¿Se lo llevaron? ¿El nombre de tu hermano? José Rafael Buyo ¡Halo! Yo estoy hablando, yo quiero verlo amigo que yo vaya para el hospital a ver a quien hay diablo voy a ver para el hospital ¿Va a tener que esperar tres horas? Sí, tres horas yo voy a esperar Si es un papá, que lo deje pasar a él Hermano ¿Cuándo te llamaron? ¿Qué es lo que te han dicho a ti realmente? ¿Cuándo lo llamaron? ¿Cómo le dan la información? Le han dado un accidente el día pasado que le hacía un accidente que le había pasado ¿Qué hacía tu hijo aquí que trabajaba? Trabajaba en construcción aquí ¿Tenía mucho tiempo trabajando? No, no tenía mucho tiempo no tengo ese conocimiento y tenía mucho tiempo pero no tenía mucho tiempo aquí ¿Cuál era el nombre de él? José Rafael Buyo ¿Tenía esposa, hijos? Claro ¿Y ahora qué le dicen aquí cuando ustedes llegan a la puerta? Que no me dejan pasar que no, ninguno o sea, ellos van los poiteros y se niegan que yo vaya para el hospital ¿Cómo tú ves esto haciendo tu hijo? que está mal que está malísimo por encima de toda la cosa porque por lo menos yo dejó de ya verlo ¿Qué me dice de esto? ¿Qué ha ocurrido aquí? No, lamentablemente un muchacho salió aquí al frente y entraba junto a otro amigo de él y de una vez la noticia entrando y de una vez la noticia que debía haber dado esa accidente ¿Qué fue lo que ocurrió? No, yo no he entrado para allá pero dicen que fue supuestamente una grúa que se yo que se fue como un cabo que fue así lo que me han dicho aquí afuera no se vea ir para allá Ok Sí